hola chicas cómo están muy buenas tardes miren haciendo pollito frito pollo frito lenteja con costilla y patita con mucha papa miren qué rico lenteja con muchas papas o fritos salsa sazón adobo con patitas de cerdo miren qué rico chicas lentejas lentejas con papi con patitas de cerdo le eche jamón le eche papa lentejas y como está mi gente hermosa miren hagan esta comidita en la casa lentejas con patitas de cerdo le eche hoja de laurel le eche sofrito sazón un poquitito de adobo salsa de tomate miren qué rico miren chicas son hojas de laurel le eche también y para acompañarlo un pollito frito con arroz con maíz miren el pollito pollito frito molos de pollo frito miren el sartén miren qué delicia chicas el menú de hoy por aquí en casa de iris gómez en tu cocina y más yo le dije déjame mostrarle a las chicas lo que estamos cocinando en casa de iris gómez en tu cocina y más espero que lo hagan en casita miren chicas bellas lentejas con patitas y un rico arroz con maíz le eche jamón sofrito sazón miren qué rico lo tengo en fuego lento porque ya se cocina y lo tengo en fuego lento arroz con maíz le eche jamón le eche sofrito sazón adobo salsa salsa de tomate miren un rico arroz con maíz miren qué delicia y unas ricas lentejas con patitas de cerdo mucha papa ya ustedes saben y pollo frito como están mi gente hermosa espero que les encante este video espero que se suscriban los quiero un montón denme muchos likes por ahí dejen sus comentarios si les encantan mis contenidos mis contenidos miren los pollitos miren los pollitos miren los pollitos mulos de pollo miren chicos mulos de pollo a mí me gustan así tostaditos miren chicos miren los pollitos miren los pollitos miren los pollitos miren los pollitos para que pa lleven mañana para el lonche del trabajo para el trabajo y para comerlo miren chicas quien se apunta a esta rica delicia mulos de pollo frito le eché adobo le eché sazón le eché orégano miren miren que rico sazón adobo y orégano con eso adobé el pollo y tengo esta pizza para voltearlo miren y miren esa ricura de arroz me encantó porque me quedó bien granosita miren rico miren que rico este rico este rico arroz con maíz con mucho jamón miren chicas mucho jamón mucho sazón le eché dos sazones le eché sofrito puertorriqueño mucho jamón de cocinar y que suene la cazuela miren que rico y nada mejor que está rica que está rica lentejas con mucha patita y mucha papa y sofrito puertorriqueño miren chicas también le eché sofrito puertorriqueño a nuestro maíz arroz arroz con maíz salsón adobo miren que rico espero que le encante este video las quiero mucho mucho Dios me las bendiga siempre y aquí como siempre muchos saludos mis chicas bellas espero que le encante este video las quiero un montón suscríbase denme muchos likes favor de compartir mi contenido y que vengan muchos muchos suscriptores nuevos más y muchas suscriptoras nuevas más las quiero un montón miren el menú de ir y comer en tu cocina y más mi menú de hoy arroz con maíz bien rico y sabroso lentejas guisadas con muchas papitas de cerdo y papa y pollo frito las quiero un montón nos vemos hasta el próximo video miren que rica cena la de hoy hágalo en casita chicas bellas fácil de hacer no ¡Gracias!